Procuraduría General de la Nación formula cargos al exalcalde Obed Zuluaga Henao por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Sonsón Obed de Jesús Zuluaga Henao por presunta celebración irregular de un convenio de asociación con la Fundación Canán del Oriente para la Ejecución del Programa de Alimentación Escolar por más de 417 millones de pesos. En primer lugar, la Procuraduría cuestionó al investigado por posiblemente desconocer que el objeto y las obligaciones del convenio para garantizar el complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales correspondían a un contrato de suministro y que por la cuantía del convenio se debía utilizar una modalidad de contratación con probabilidad de oferentes, anunció la Procuraduría. El ente de control en un segundo momento endilgó al exalcalde la presunta suscripción de la resolución para aprobar las pólizas de cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio. En esta etapa procesal, las posibles faltas fueron calificadas por la Procuraduría Provincial de Río Negro como gravísimas, cometidas con culpa gravísima y con dolo. Y de comprobarse esta actuación, Zuluaga Henao deberá responder por falsedad en documento público. ¡Gracias!